cualquier persona de tus contactos y que si eres un alumno que tienes agregado un maestro y le quieres enviar un documento y pues no sabes y yo te voy a enseñar como prácticamente yo soy el alumno y este muchacho este chico es mi maestro y que él me pidió una tarea en powerpoint o en word o en excel o en cualquier otro programa o un trabajo que no le puede enviar o que me enferme o que se yo que se lo quiero enviar a mi maestro mi profesor de primaria secundaria bachillerato o cualquier nivel pues prácticamente nada más le doy un clic a su a lo que es él y pues me voy a donde dice y esté aquí donde está la perquita está esta opción y le vamos a dar un clic después pues nos vamos a ir a donde dice añadir el archivo le vamos a dar clic al añadir el archivo y pues esperamos a que nos cargue y de aquí de aquí esta opción no importa porque yo no tengo más ahí y de aquí pues nosotros y vamos a poderle mandar cualquier cosa yo aquí tengo unas cosas aquí tengo y puedes mandar un pdf puedes mandarle un documento en word puedes mandar un documento en en este en cualquier tipo de documento puedes mandar la música puedes mandar imágenes puedes mandar cualquier cosa vamos a probar con ésta como pueden ver acá abajo se nos está cargando y ya que se nos termine de cargar la imagen sola se subirá para cuando ya se haya terminado acá abajo de nada más le damos un enter y en ocasiones que sólo se sube y pues ya hemos enviado y lo que es el documento a nuestro maestro lo cual no los pidió y pues básicamente es nada más direcciones añadir el archivo buscar cualquier archivo que va a añadir le damos en abrir le damos abrir se carga ya que esté cargado aquí abajo nada más le das un enter o en ocasiones sólo se sube y pues eso sería prácticamente todo así que espero que te haya gustado este mini tutorial y pues hasta el próximo tutorial en el cual yo pueda ayudarte y